Digo, ese güey me la pela, cabrón. Pinche Joaquín es un pendejo, güey. Joaquín, Joaquín. ¡Es honorable! Ah, güey, perdón. No hablábamos del de México, ¿eh? No hablábamos de lo que es. Oiga, no hablábamos del Román, sí. No, perdón, tampoco, güey. No, tampoco, tampoco. Bueno, los hermanos... Saludos al buen Joaquín. Bueno, carnal, hoy estamos en un evento impresionante, honorable. Estamos de clase, ¿no es, carnal? Porque la legislatura del Estado hoy revela las placas borradas de la Fuerza Aérea Mexicana. Los Hernández van a hacer lo propio. Por favor, compadre, haznos los honores. Vamos a... Vamos a... Vamos a develar la placa especial. La fuerza galáctica más cabrona del universo, compadre. Ay, güey, ahí aparece invertido. Bueno, si lo pueden un espejo, esas son las Fuerzas Especiales de Rio, carnal. Exacto. Ahí está la placa de los Hernández en conmemoración a las fuerzas que protegen el universo del bien. Ahí viene Dodoria, ¿eh? El señor Capitán Guiñón. A ver, padre Quinoa, acompáñanos, por favor. Ya me pita el desorden, güey. ¿Qué pasó? ¿Conoce lo que es un contraluz de los Hernández, compadre? Esto es lo que siempre pasa cuando grabamos. Sí, yo era albino y aquí me veo como más transparente que el papel albalén. Bueno, carnal, recordemos que este es el último podcast previo a la entrega de los Hernández Awards. Carnal. Esperemos que sea este fin de semana. Sí, este fin de semana ya tenemos prácticamente todo organizado. Estamos buscando un recinto que no sea oficial porque ya ven que de todo alarman de pedo. Se cierran votaciones para los Hernández Awards a lo más ridículo de las campañas electorales. Ustedes, amiguitos, pueden estar presentes, no lo olviden. Es increíble como en 60 días salieron tantas chingaderas. No, dejan 60 días, güey. En una semana ahorita ya tendríamos para mucho. Pero bueno, eso de andar bañando los huevos de oro de alguien, ¿o cómo es? Sí. Bueno, alguien que vale oro, compadre. Bueno, carnal, pues ya no hay mucho que decir. Aquí estuvo bien aburrido. Sí, aunque últimamente la legis, compadre, ha dado mucha nota. Sí. Este, todo el mundo ya se va de jubilación, compadre. Sí, carnal, ya ni esperamos a que se acabe esto. Ya vamos de jubilación, carnal. Sí. A mí jubilaciones a dos por uno. De todos modos, pues, tantito un salario de diputado. Sí, yo sí me jubilo con ese, carnal. Sí, pero confiemos en que no haya prerrogativas incluidas, carnal. Eso ya sería el colmo de la mamada. También, hay que decirlo, compadre, no es el único lugar donde se están jubilando. Allá arribita, o sea, aquí por el cimatario. Sí. También hay otros huevos que se están jubilando, que casualmente todo el mundo dice, ay, pinche gabinete, ¿qué le va a aguantar, güey? Si es un asilo, pues, pinche asilo, les va a salir bien caro, cabrón. Pero aquí no hay año de Hidalgo, carnal, eh. No, compadre, eso quedó atrás con la ley de Herodes, compadre. Sí, pues, entre otras cosas, no hemos hecho alusión a la fuga de Chapo, güey, ya, carnal. No, compadre, ya se hicieron todos los memes. Se hicieron todos los memes posibles, los Hernández no pueden superar la realidad. Bueno, lo que sí. Se esfuerzan, pero no es para tanto, carnal. Sí, nada más hay que hacer un apunte a las agendas y preguntas que luego hay. Son como pinches preguntas de rutina, así de, oiga, procurador, hay un indicio de que, no mames, cabrón, si le hubiera indicios no te diría así, güey, ya lo encontramos allá en Colón, donde vivía el otro güey, no mames. Sí, carnal, pero no, no, hombre, las fronteras están blindadas. Sí. No sé cómo chingados se haga eso, pero están blindadas. Sí, compadre, bueno, este. Como en el juego este, de Atari, güey, que ponías tu aguilita, la protegías con bloquecitas, güey, así blindado. Exactamente, vamos a construir un muro y no somos Donald Trump. Sí, carnal, que por cierto, hay, creo que había un legislador que también parecía a Donald Trump, no que se pinche, güey, que tampoco se presenta allá, güey. Bueno, pues ya esto se cae a pedazos, carnal. Sí, carnal, lo importante es que también. Hasta empatamos con Trinidad y Tobago y todo ese pedo, güey, no hay pedo. Mira, lo importante es que de aquí al estadio ya queda poquito, carnal, este, va a ver con cachafa, que va a ser una bendición, compadre. Sí, carnal, mejor sigan al Vodka Juniors. Sí, ahí la ven. Tres meses heroico, el que ha descarrilado, el carro completo. Sí. Ahí la ven, carnal, este, los Hernández transmitiendo. Desde las letras de oro. Por cierto, sospechamos que también a algún diputado en lugar de ponerle letras de oro le van a poner, este, armadura dorada como a, como al señor Burns. Muy bien, pues ya. Los Hernández. Transmitiendo, la verdad. Ahí que ha sido. Como ahí que ha sido. Ah, el Kino Emeritus. Bye, bye.